Si su próximo destino es viajar al oriente de nuestro bello país, queremos mostrarle un lugar donde puede disfrutar de una agradable estadía durante su visita. Sean bienvenidos a Hotel Campo Real, ubicado en carretera litoral kilómetro 113,5 en Usulután, quienes nos invitan a conocer y pasarla bien en sus amplias instalaciones. Le comento que Hotel Campo Real cuenta con habitaciones ideales para recibir a diferentes grupos familiares. Entre ellas encontramos habitaciones sencillas preparadas idealmente ya sea para una o dos personas. También habitaciones dobles, triples y habitaciones cuádruples si su grupo familiar es grande. Todas poseen las amenidades ideales para que usted pueda tener una cómoda estadía. En cuanto a momentos de recreación, el hotel posee una piscina familiar donde puede disfrutar de un refrescante momento bajo los rayos del sol, o solamente descansar a su alrededor. En cuanto a la gastronomía, déjeme comentarle que puede disfrutar de unos deliciosos y variados desayunos. Hotel Campo Real está ubicado en kilómetros 113,5 en carretera litoral, salida San Miguel, contigo a Universidad Gerardo Barrios. También contamos con un day pass, ya sea con o sin alimentación. El day pass sin alimentación cuesta 3 dólares, tanto para niños como adultos. Y el day pass con alimentación es de 10 dólares, con elección de un combo, ya sea alitas con soda, hamburguesa con soda. Sí, le incluye el uso de las instalaciones, de la piscina, incluye uso también del billar, ¿verdad? Así como también contamos los fines de semana con un mini barcito, ¿verdad? Con el cual contamos con bebidas preparadas, cocteles, tanto cocteles con alcohol o sin alcohol. Además, le comentamos que a partir del mes de noviembre, Hotel Campo Real tendrá las tardes típicas, donde los visitantes podrán disfrutar de todos estos deliciosos antojitos típicos salvadoreños. Y al ser un hotel familiar, aquí se esmeran por realizar diferentes actividades para que usted y toda su familia puedan salir de la rutina. Se realizan diferentes eventos para que chicos y grandes la pasen bien. La información puede encontrarla en sus redes sociales para conocer nuevas fechas y formar parte de ellos. Si usted desea realizar alguna celebración o reunión empresarial, el lugar cuenta con cuatro salones para poder llevar a cabo cualquier tipo de eventos. Contamos con cuatro locales para todo tipo de eventos, ya sea fiesta rosa, graduación, bodas civiles, cenas de fin de año, cenas navideñas, como también una tarde típica familiar, donde usted podrá degustar ya sea yuca frita, empanadas, pupusas, celote loco, ¿verdad? A partir de noviembre vamos a empezar a tener tardes típicas y lunes y viernes tenemos nuestras clases de natación, las cuales queremos invitar a todos los niños y adultos, así como también tenemos pupusas estos mismos días, lunes y viernes a partir de las 4 p.m. Nos pueden contactar en Facebook o Instagram como hotel.camporreal y también por medio de nuestro WhatsApp 7740-7505 y por teléfono de recepción que es el 2662-0161 o directamente al hotel, al restaurante del hotel que es el 2662-3790. Sí, bueno, invitar a todos los salvadoreños, tanto del país como los hermanos lejanos, a que tomen en cuenta al hotel y restaurante de Caporreal, ya sea para su estadía o para cualquier evento que usted quiera realizar, estamos a la orden y con la mejor actitud para servirles y que su evento y su estadía sea cómoda y sea un éxito. Así que desde ya le dejamos una opción más para que usted pueda visitar en la zona de oriente de nuestro querido país y poder disfrutar a lo grande en familia. Para este es El Salvador, Brenda Granados.